creadora y fundadora del proyecto murales solidarios creadora de y fundadora de una escuela con orientación en arte y de muchos proyectos que se van dando en relación a esa escuela y al trabajo con mujeres y con la comunidad en relación al arte que nos parece importante nos acompaña también silvia carbone ceramista artista plástica también de amplio recorrido tanto en la educación como en la formulación de proyectos ella está impulsando el proyecto barrios de la barrios de la patria grande junto que también está coordinado con murales solidarios y van haciendo un trabajo en en todo el país inclusive como con otros con comunidades de otros países y también tiene fuerte experiencia en todo el sistema educativo flavio selinger que también está dirigiendo una escuela de estética que también es artista plástico y nos puede también orientar en este sentido y sergio tu eso que también es artista plástico docente de plástica y coordinador de la área de plástica del colegio zullivan y también nos va bueno y también colaboran en esta en una serie de proyectos de murales solidarios de intercambios con la comunidad de intercambios con comunidades del interior de otros lugares del país y nos permiten enriquecer esta perspectiva así que les voy a ceder la palabra a ellos para que comiencen a presentarse y a desarrollarlo si quieren incluir algún detalle que les pido en la presentación no duden en hacerlo que capaz que omití alguna cuestión que quieran especialmente resaltar si les parece empezamos con juana seguimos con silvia que está con el nombre de su hija paloma y en el este en la presentación eh flavio y sergio les parece bueno buenas tardes a todos este bueno eh yo soy la directora del proyecto del colegio elvira zullivan junto con eh raúl carimato arquitecto que falleció hace ya un año el colegio el colegio ese está pensado básicamente en una experiencia que yo he tenido en la comunidad muy fuerte trabajando con gente de barrios carenciados con presos con gente marginal en donde fui descubriendo en ese largo viaje junto a una hermana gemela cristina torrallardona hicimos las dos la misma tarea la herramienta maravillosa que era el arte para posesionar para empoderar para que el ser humano sienta que es capaz de transformar cuando empiezo a trabajar en esta escuela era ya de gente diferente entre hijos de comerciantes hijos de profesionales este en ese ámbito yo no había estado nunca eh empezamos con talleres talleres que yo trataba de que fueran talleres de verdad en donde realmente los jóvenes que iban ahí pudieran trabajar con la materia pudieran con horno con cerámica eh teatro literatura cine eh circo música tratamos de ampliarlo lo máximo posible ¿por qué? porque entendemos que el adolescente es alguien que está saliendo a descubrir un mundo en donde es muy importante que cuente con herramientas y con un grupo de seres en donde él se sienta con cierta estabilidad eh eso dio muy buen resultado porque en nuestra escuela el arte se da con ayudantes en la materia no lo da solamente un profesor este se da en talleres muy amplios con muy buena luz hechos a propósito para ellos no es el dibujo y la pintura que se da generalmente en las escuelas secundarias este en donde realmente se pueden transitar por la experiencia ya sea diseño lo que fuese con profesores especializados y la intención principal es que ese joven se conecte esencialmente con la naturaleza aprenda a observarla con la identidad del espacio y para que pueda de alguna manera sentirse que estaba acompañado que no está solo en este camino más allá yo soy psicóloga social de que en todo grupo hay a veces conflicto empezamos a generar el programa de murales solidarios en donde ellos tenían que salir o tienen que salir a escuelas muy humildes de merlo conectarse con un ambiente totalmente distinto al de ellos y entre todos dejar una obra pero tiene que ser una obra espectacular no es que hacemos caridad y vamos y pintamos algo en donde entre todos arman algo que solos nunca jamás habrían podido hacerlo esta sensación de que ellos pueden que termina siendo el final de la pintada rural en donde se solidarizan con grupos de gente que ellos comprueban que están en un estado de la escuela los chicos muy diferentes al que ellos habitan les los hace mucho bien esto fue tal el éxito además esos grupos que a veces estaban en conflicto dentro de la escuela como es normal que pase empezamos a viajar en quinto año íbamos a córdoba este oa los esteros de libera en sexto ya van a jujuy elegimos jujuy porque jujuy tiene raíces muy profundas culturales en donde ellos podían conectarse con algo de lo que nos pertenece tanto sea en la arcilla en la alfarería en los tejidos en la pintura más mis padres son artistas o eran artistas mi mamá era jujeña y pintaba muy profundamente el norte así que ellos desde salita de cinco ya empiezan a ver buena pintura de distintos artistas y a compenetrarse de esto que nosotros sentimos que es nuestra propia identidad cuando van allá además de estar en grupo de tener que trabajar en grupo se conectan con un ámbito culturalmente muy fuerte que les cambia la mirada dormimos en el piso de la escuela son lugares muy pequeños en donde hay muy poca gente en medio de la montaña límite con Bolivia y todo esto por un lado los emociona por otro lado los conmueve profundamente y los hace ver una realidad distinta que la que tienen ellos acá estos jóvenes posiblemente más de uno después van a Bariloche pero la sensación que tienen es que ese viaje a jujuy y esa trayectoria que tuvieron a través de murales solidarios es impagable es una experiencia muy fuerte que los enriquece el arte siempre para mí fue una hermosa herramienta para agrupar a la gente para volverla un poco más solidaria en la ejecución del trabajo en común y para profundizar tanto sea en la observación, en la crítica, en las diferencias y disfrutar. Esto un joven se lo merece más allá porque además se rompe con el esquema de un alumno detrás del otro se rompe con muchas cosas y esto a los jóvenes les hace mucho bien No sé, habrá mucho para hablar toda la tarde pero me parece que con esto estaría Bueno, buenas tardes a todos Mi nombre es Silvia Carbone Hace muchísimos años que estoy trabajando con el arte y la cultura Siento que el arte me permite conectarme con los seres humanos de una manera muy especial y tomo al arte justamente como una herramienta de integración, de comunicación y de transformación social Hace exactamente 10 años creo un proyecto llamado Barro de la Patria Grande que consiste en ir a pueblos alejados tanto de nuestro país como de Latinoamérica para de alguna manera reactivar los saberes ancestrales en el campo de la cerámica Yo soy ceramista Somos un grupo que conformamos ese proyecto entonces lo que hacemos es brindar talleres de capacitación cerámica en cuanto a técnicas decorativas donde ya se realizan y reactivar esos saberes en pueblos donde en algún momento existía ese arte pero que con el tiempo y la transculturación se fue perdiendo Tenemos un pueblo básicamente que es el que voy a mencionar, Santa Catalina Jujuy donde este arte se practicaba y justamente nos pidieron porque siempre es a demanda de la gente nos pidieron que vayamos a brindar estos talleres Esto fue en el año 2013 donde después pudimos hacer un taller, montar un taller que quedó funcionando y como yo trabajaba con alumnos en la escuela secundaria en la escuela Elvira Zulivan que Juana Torrayardón acaba de mencionar como ellos iban ya con murales solidarios a hacer estos viajes al norte con los alumnos de sexto año de alguna manera fusionamos un poco lo que yo estaba haciendo con el barro de la patria grande dentro de la escuela promoviendo de alguna manera que los alumnos pudieran tener una relación más intensa con la comunidad, con el pueblo porque por ahí muchas veces pasa que uno puede ir a un pueblo hacer un trabajo, compartir un rato y bueno, pasa Esto era como adentrarse de alguna manera en el corazón de la comunidad Como ya había un vínculo, ellos ya nos recibían de una manera más familiar más acogedora y entonces lo pudimos hacer por el transcurso de muchos años hasta el año pasado que bueno, no pudimos viajar por el hecho de la pandemia Pero verdaderamente lo que sentimos es que a un adolescente que está terminando la secundaria justamente con 18 años el hecho de tener este contacto con la comunidad desde lo más profundo desde el afecto, porque nos une un vínculo ya predeterminado que no es lo mismo que pasar cada año por un lugar distinto y de alguna manera yo creo que les da otras herramientas les da otra perspectiva del mundo les da un conocimiento mayor que tiene que ver con la cultura de los ancestros con nuestra cultura los inserta de una manera en la que puedan ellos participar de sus ceremonias de su cotidiano así que verdaderamente pienso que es muy pero muy enriquecedor para los alumnos que a esa edad puedan hacer este tipo de viajes para vincularse con la gente y puntualmente en Santa Catalina como hemos montado ese taller de cerámica que funciona para las escuelas del pueblo que sería la secundaria y la primaria lo que hacemos con nuestros alumnos es justamente un intercambio cultural ¿por qué? porque nuestros alumnos participan de las clases del taller de cerámica tratando de alguna manera de mostrarles algunas técnicas y a la vez los alumnos de la escuela de Santa Catalina les comparten otras cuestiones de su cultura que los enriquece a todos así que es verdaderamente enriquecedor para todos acortando un poco creo que eso sería una síntesis de lo que resulta este proyecto y por sobre todas las cosas como dije al principio lo tomamos como una herramienta de transformación social y nos permite comunicarnos en este caso a través de la arcilla Bueno, muchas gracias Silvia le descedo la palabra a Flavio ahora después de hacer las presentaciones vamos a dar lugar a preguntas, observaciones y comentarios que quieren hacer los participantes Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí Bueno, buenas tardes a todos la verdad que agradezco mucho la invitación a este encuentro siempre es muy grato en cualquiera de las plataformas o los espacios poder comentar un poco lo que se va construyendo en mi caso coincido con todo lo que exponían Juana y Silvia a las cuales admiro y quiero mucho y en mi caso me toca del trabajo desde el arte como egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes de Luján, Pipo Ferrari desde hace años en el trabajo docente he tenido la dicha de trabajar por elección en la docencia en todos los ámbitos en todos los niveles del sistema educativo privado, público carcelario especial inicial en el Colegio Nils Virazulio aunque fue una experiencia muy grata y desde hace ya 17 años soy el director titular de la Escuela de Educación Estética Pablo Neruda de Moreno la Escuela de Estética de Moreno fue la segunda de la provincia fundada en 1973 y funciona de manera continua hasta la fecha no sé si habrá algún oyente o algo de la provincia de Buenos Aires pero bueno son escuelas que surgieron allá por mediados del 70-71 la primera se abrió en Ramos Mejía en La Matanza y son escuelas públicas gratuitas a contraturno en la cual asisten chicos de 5 a 18 años en 3 turnos a contraturno es su escuela oficial eso es y bueno y la Escuela de Estética de Moreno en este momento tiene una matrícula de 1100 alumnos tiene 50 talleres de adolescentes desde fileteado porteño muralismo cerámica alfarería percusión serigrafía danza instrumentos como guitarra piano ensamble tiene una orquesta digamos de manera no convencional y bueno ha crecido muchísimo en los últimos años y se ha tornado un espacio de difusión cultural donde los adolescentes más que nada hablando de la secundaria eligen porque si bien los chicos en la Escuela de Estética entre los 5 y 6 años vienen porque los envían los papás ya a partir de los 10-11 años los chicos van eligiendo y eligiendo talleres y definiéndose por qué tipo de taller cursar la verdad que tengo la la fortuna de ser director titular desde hace tantos años y ver el crecimiento y la importancia que ha tornado la Escuela de Estética de Moreno la cual se vio en los últimos años y debo mencionarla este inserta en la situación que vivimos los morenenses con la pérdida de Sandra y Rubén los cuales por los cuales seguimos luchando por escuelas dignas públicas y seguras en todo nuestro distrito y en toda la provincia pero por sobre todo la Escuela de Estética el arte en la Escuela Secundaria este genera como bien dijo Juana y en algún tramo en los adolescentes una mirada distinta nosotros en la Escuela de Estética tenemos chicos de la periferia de Moreno de los barrios chicos que les prestamos los instrumentos para que puedan aprender que aprendan a tocar el teclado con las nuevas tecnologías como el celular bajándose un programita para volver a la escuela cuando tengamos presencialidad y poder practicar y a la vez se cruzan con chicos de otro turno la escuela funciona en tres turnos y que no conocen por ahí en un ensamble cuando hay normalidad o hay presencialidad lo mismo pasa con los murales que es una experiencia similar a la que hacen en el Colegio Zulivan y tenemos toda una línea de trabajo en la cual el chico pasa transversalmente por la escuela desde el arte como un lenguaje integrador y que le genera y le da además de que lo iguala con otros le genera y le da derechos por sobre todo eso creemos que la educación artística pública y gratuita es un derecho por sobre todo para nuestros estudiantes y para los pibes de Moreno me parece importantísimo que tengan un espacio en el cual puedan intercalar y además transitar esos lenguajes más allá de la realidad o de la elección que hagan de carreras la escuela de estética ya tiene varias generaciones desde el 73 está próxima a cumplir sus 50 años y que se haya que haya sobrevivido a momentos sociales culturales tan difíciles de nuestro país como la dictadura las escuelas de estética por ejemplo debo decirlo junto con la Universidad de Luján fueron una de las pocas instituciones educativas cerradas durante la dictadura militar ya que se cerró la escuela 2 de Matanza y en la cual tenemos varios compañeros y compañeras desaparecidos a pesar de todo este proceso a pesar del 2001 a pesar de la ley federal a pesar de lo que nos pasó particularmente en Moreno en 2018 con la explosión de la escuela 49 todas las escuelas de estéticas se han configurado y son muy son llamadas habitualmente la escuelita la escuelita de arte y hoy por hoy las 76 escuelas de estética que tiene la provincia de Buenos Aires conforman un cordón educativo público gratuito de enseñanza por el arte que es muy valioso desde mi lugar como artista plástico grabador muralista pero por sobre todo desde el rol docente que elegí ya hace muchísimos años me parece fundamental que el estado pueda propiciar espacios para que los pibes se formen como lo son las orquestas del bicentenario como lo son tantos espacios culturales y de tanta valía yo creo siempre dije que la realidad del otro se transforma pero se transforma desde la mirada que tiene cada uno personalmente cuando un pibe puede dibujar la cara del compañero sin fijarse en el contexto en el color de teso si tiene tal o cual ropa o pueda hacer música con su guitarra vieja al lado de otro que viene de otra escuela está realmente en un proceso igualitario y de transformación y que el arte iguala el arte como lenguaje nos iguala y nos genera esa direccionalidad así que bueno desde mi lugar agradecer este espacio comentar que están estos espacios de intercambio en los cuales es fundamental que desde los distintos niveles de la educación se articulen con los espacios públicos o con las escuelas como el Zulivan o otras experiencias que hay en otros distritos en la provincia de Buenos Aires que articulan y generan proyectos en donde el estudiante de secundaria realmente se ve inmerso e inserto así que nada agradecer y comentarles la escuela Pablo Neruda como representante como director y poder dar la charla y comentarles de su existencia a pesar de tantos años es siempre poner un granito más sobre una construcción que tiene que seguir afianzándose porque son experiencias únicas no se repiten en otros lugares sí con otros formatos pero la verdad que se hayan sostenido casi en 50 años es importantísimo y vamos por 50 más para terminar creo que como educador como artista el arte tiene que tener un aspecto de llegada a todos los espectros sociales la cultura no tiene que ser un bien de privilegio sino que tiene que ser un bien de construcción y tiene que estar inserto en nuestra educación y en las escuelas públicas privadas y tiene que ser mirado como una construcción de conocimiento fáctico si el paradigma de que la matemática las ciencias duras que son esenciales en nuestra sociedad son el pilar fundamental creo que se va torciendo desde hace muchos años con la importancia del arte y de la expresión y está a las claras en todas las movilizaciones sociales o luchas que están llevando adelante la sociedad y en nuestro país en los últimos años la impronta que el arte les da y el espacio que les da de participación e igualitario a los adolescentes y a los estudiantes en sí nada agradecer y saludar a mis compañeros a Sergio a Juana a Silvia agradecerte Rafael por la convocatoria y a todos los que están presentes y que veo que están haciendo preguntas y saludando gracias por estar en esta tarde bueno muchas gracias Flavio que también está gente de la escuela de estética de Berazategui y de Morón así que estamos muy bien acompañados por varias escuelas bueno iban poniendo algunas preguntas en el chat capaz que algunas en la intervención de Sergio también se pueden ir contestando Sergio te cedo la palabra y después vamos con la ronda de preguntas en general bueno gracias Rafael contento de estar participando acá de esta charla les agradezco la convocatoria iba a empezar por otro lado pero bueno después de lo que dijo Flavio más allá de que me gustaría resaltar que participé de los proyectos que nombraron Juana y Silvia y a uno lo atraviesa de forma muy vívida todo lo que lo que sucede en el norte de nuestro país y cuando van con cuando vamos con un proyecto sostenido desde muchos lugares y tan coherente y reformulándose permanentemente y tan brindado hacia hacia el otro la verdad que uno se siente conmovido y y bueno siempre digo que cada vez que uno va y atraviesa por esos proyectos se vuelve con una mochila llenísima de vivencias pero bueno Flavio ahí hablaba un poco de la historia de de las escuelas estéticas la la función de la de la educación a través del arte yo soy docente ahora exclusivamente del área secundaria salvo doy adultos pero solo en mi taller y mientras hablaba Flavio entonces pensaba en esto de un poco para dar clases situados en el conurbano en donde nos situamos para ejercer la docencia también hay que desterrar esta idea de de arte de de museo de arte de de subastas de galerías acá en el conurbano no no gozamos de muchas de muchos de esos espacios me parece que está bueno también desterrar esa idea no porque esté mal o uno no aprenda de de los grandes maestros de grandes pinturas uno está permanentemente echándole el ojo a nosotros que venimos del lado de de las artes visuales estamos permanentemente trabajando con con esas pinturas con esas obras que se ven en los museos tan bien preservadas pero también hay otra hay otra historia del arte que es una historia más que vivimos en la calle que se ven en los murales que se ven en las vestimentas en nuestras formas de hablar en ese sentido también mientras escuchaba Flavio pensaba en que la primera academia de dibujo fundada en nuestro país la fundó Manuel Belgrano la experiencia duró un año Belgrano tenía un concepto que se asemeja a este que estoy tratando de plantear en donde decía que el dibujo era la base de la pintura pero no solo la base de la pintura sino también la base del pensamiento científico y del pensamiento filosófico y también la base de todos los oficios así que desde ese lugar me parece que está bueno proyectar la fundamentación de por qué la educación del arte o de las artes visuales es necesaria en las escuelas de nivel secundario si pensamos que el dibujo o la pintura pueden ser la base de todas esas líneas de pensamiento y de esas líneas de conocimiento me parece que bien es válida es válido que se dé arte en las escuelas en el nivel secundario también el nivel secundario tiene otra otra contra porque a medida que uno va creciendo es como que esa educación por el arte pareciera que se sostiene menos desde un montón de lugares bueno yo quiero como tratar de ir en contra en oposición a esto está bueno porque el arte también o las disciplinas artísticas el hacer el dibujar el pintar van como en oposición para mí a cierta línea por lo menos con la que nació la educación que es esta idea de homogenizar saberes en ese sentido me parece que estoy convencido de eso el que los chicos aprendan a dibujar que aprendan a observar en realidad para aprender a dibujar habría que aprender a observar y se aprende todo en el mismo momento en ese sentido uno aprende de una forma muy particular por más que yo cuando estoy enfrente del aula les explico a los chicos bueno vamos a observar vamos a observar cómo está ubicada la figura cuál es el eje el eje principal de esa figura las estructuras vamos de lo más de lo más grande a lo más chico bueno observemos la luz bueno por más que yo les explique a los chicos y trate de desarrollar un método sobre ese modo de ver modo de observar después me doy cuenta que los chicos cada uno observa de una forma diferente y ahí hay varios varios descubrimientos que hacen que hacemos cada vez que dibujamos y que hacen los chicos y las chicas cada vez que uno es la verdad que hay un descubrir de ese objeto observado antes ese objeto observado antes de dibujarlo era un objeto al cual nos damos cuenta de que no lo habíamos observado con esta de esa manera que observamos cuando observamos y dibujamos entonces empezamos a descubrir ese objeto por eso por eso por eso por eso por eso Belgrano dice el dibujo es la base del conocimiento científico porque para o sea para descubrir cómo son las formas hemos visto habremos visto libros de botánica libros en donde el descubrimiento se hace a través de la observación pero a través del dibujo de la observación a través del dibujo entonces ahí se descubre se descubren un montón de cosas y después está el descubrimiento que hace el sujeto que dibuja que es el descubrimiento de poder interpretar de darse cuenta que uno es capaz de interpretar o sea del acto creador ¿no? de uno como un sujeto que crea y el tercer descubrimiento es que cuando trabajamos en una escuela no trabajamos en un taller no trabajamos solo es uno se da cuenta de que crea y que crea de una forma particular que crea distinto al otro o sea interpreta tiene un modo de interpretar la realidad que le es propio y que en muchos aspectos no lo comparte con el otro me parece que como esas digamos para no aburrir esos tres descubrimientos hacen para mí son transformadores empoderan como dice como dijo Juana el arte empodera nos empodera nos da la posibilidad de reconocernos creadores lo que nos suele suceder creadores y creativos por lo tanto lo que nos suele suceder es que esas prácticas las dejamos a muy temprana edad y después no nos reconocemos creativos y no nos reconocemos capaces de crear yo les digo que por más que hayamos abandonado esas prácticas que nosotros seamos creativos es inherente a nosotros por más que nosotros luchemos contra esa condición esa condición nos va a acompañar no peleemos más contra esa condición dejémonos atravesar por esa condición y bueno y esto se da en los en los adolescentes se da con frecuencia en la línea de no pensar en ese en ese arte institucionalizado ¿no? en ese arte de museos podemos pensar también todo lo que sucedió en nuestro territorio pensemos que nuestra idea y construcción sobre el concepto de arte tiene que ver mucho con una idea europea ¿no? centralista hegemónica y me parece que desde ese lugar podemos valorar un montón de sucesos y cosas que suceden y que han sucedido en nuestro territorio no no me quiero extender más la verdad que valoro valoro mucho estar acá y con y valoro mucho que me hayan invitado conjuntamente con Juana con Flavio con Silvia muchas gracias bueno muchas gracias Sergio un poco el el panorama de que que nos pintaron los los presentadores dieron cuenta de distintas cuestiones desde la formulación de un proyecto general hasta incluso algunas cuestiones de aula en relación al aula o un proyecto más una propuesta más didáctica digamos ahí hay una pregunta para Juana o Silvia si pueden ampliar un poco cuáles son los supuestos pedagógicos de las propuestas que presentaron cómo se trabaja didácticamente pueden contar cómo o sobre qué trabaja el docente previo a la experiencia del intercambio quieren comentar algo sí hablar vos Juanita primero si no hablo yo y después hablas vos bien está silenciada Juana bueno en mi caso particular con el tema de la cerámica lo que hacemos es previo a los viajes eh 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 preparar a los alumnos con respecto a las técnicas que se van a utilizar eh de intercambio para con los alumnos del pueblo al que visitamos o sea que lo ponemos bien en práctica previamente y luego eh lo lo se realiza con en el taller con los alumnos del pueblo lo que yo no comenté es que yo estoy digamos inserta en lo que sería la educación no formal porque hace 35 años que tengo mi taller particular y también trabajé en escuelas eh secundarias y en una escuela y en un instituto de menores eh entonces dentro de lo que es la educación no formal también lo que hemos hecho y también han participado alumnos de la escuela secundaria es ser partícipes de eh la escuela de un intercambio con la escuela de cerámica de casira escuela secundaria de cerámica de casira entonces ahí también se han eh hecho eh demostraciones se ha realizado se han realizado dos simposios el primero fue gestionado desde el barro de la patria grande con el director y entonces lo que hicimos previamente al intercambio fue preparar a cada uno de los ceramistas o de los alumnos que iban a hacer el intercambio para que pudiera desarrollar una técnica que fuera eh de enriquecimiento para la escuela eh esta de casira o lo mismo hacemos cuando vamos a al taller de Santa Catalina con la escuela secundaria esa sería la cuestión previo eh previa preparación de qué técnicas se realizarán y ahí se produce luego el intercambio con respecto a los murales ahora Juana les podrá también contar cómo hacen está silenciada Juana ahí va ahí está bueno esencialmente nosotros lo que procuramos es que eh los jóvenes se conecten con la naturaleza eh son tanta es tan fuerte la invasión de imágenes que tienen y de resoluciones que sentimos que la única forma de de alguna manera desmoronar todo este ejército que reciben a través de las conexiones que tienen con computadoras celulares etcétera es hacer un contacto directo con la naturaleza con texturas con formas por ejemplo un año trabajamos el sol y la luna ¿no es cierto? ¿qué significado tenía esto? todos los niños hacían un sol con una sonrisa bueno tratar de disolver esto que muchas veces viene de la familia y poder que ellos encuentren su propia imagen a través de la fotografía a través del trabajo directo con la naturaleza a través de la investigación el eje esencial es la observación el que se enamoren de la naturaleza trabajamos mucho con los animales con los pájaros con los árboles es una intención más profunda ¿no es cierto? que de pronto cuando hay que sacar un árbol porque levanta la vereda por lo menos el niño grite y diga este árbol costó mucho que creciera es un árbol así y asá y nos está protegiendo y que sean seres vivos que no se los pueda maltratar en nuestro colegio se plantan árboles cuando son chiquitos salen a plantar árboles por la zona de ahí partimos a las culturas de las distintas regiones que sepan valorizar profundamente nuestra cultura tanto del sur como del centro de la Argentina como del norte su música sus tejidos su forma de hablar su gente para eso también estudian a través de distintos pintores las distintas zonas pintores conocidos pintores no conocidos en donde les mostramos cómo ellos pudieron vivenciar esta riqueza que tenemos tan fuerte y que a veces ha sido tan maltratada a través también de películas sobre todo fotografía usamos mucho ellos traen también sus vivencias sus comentarios cuando ellos arman los bocetos para ir a pintar no salen de cualquier idea salen de la cultura en la que nos vamos a sumergir del espacio a donde vamos si es el norte tiene que ver con el norte tiene que ver con esa gente tiene que ver cómo otros la interpretaron y cómo ellos pueden interpretarla ellos que son jóvenes que recién empiezan pero que muchas veces son maravillas las que hacen esencialmente que haya un profundo respeto por lo nuestro y no haya discusión si los mapuches son chilenos argentinos que puedan respetarse toda esta gente que está de alguna manera totalmente relegada esta experiencia que yo tengo la tengo porque como yo trabajé en asentamientos en casas tomadas y la gente que vivía ahí generalmente eran paraguayos bolivianos gente de de las provincias más humildes Chaco Formosa Santiago del Estero y yo descubrí que eran realmente gente con una cultura muy profunda no estaban informados para nada pero que tenían una idea de lo que era su comida su vestimenta su paisaje seres llegaban en muy poco tiempo yo no tenía que hacer gran cosa trabajábamos con el tapiz con los el tapiz era lo más fácil porque eran con pedacitos de tela que yo llevaba y ellos traían y armaban escenas cotidianas de su juventud su infancia su lugar de origen esto a mí en capital por ejemplo me cuesta muchísimo porque la gente desgraciadamente la gente que vive dentro de un departamento que capta esta cultura que nos imponen es muy difícil sensibilizarla y que que puedan bajar de eso y disfrutar a lo mejor de alguna planta alguna comida alguna vestimenta alguna artesanía con esta otra gente es mucho más sencillo y con esa experiencia fue que yo me moví con los grupos de los alumnos de la escuela que nosotros tenemos había otra pregunta sobre si las escuelas ofrecen algún tipo de certificación con validez nacional si se articulan con la formación de la educación secundaria que reconozcan los saberes desarrollados y si alguna de las escuelas tienen ofertas del FAPIC entiendo que es para las escuelas de estética Flavio la pregunta o cualquier cosa me lo aclara si en general en la provincia de Buenos Aires digamos desde la dirección general de escuelas la dirección de artística tiene varias varias direcciones porque hay secundarias orientadas en arte así como la escuela que tiene Juana que hemos participado tiene orientación en arte hay secundarias con orientación en arte y hay polivalentes en arte las escuelas de estética vienen hace mucho tiempo en este debate trabajando por el tema de la acreditación de los saberes por ahora la escuela de estética continúa con un formato no obligatorio lo que le genera también al chico una vinculación distinta nosotros el año pasado no el 2019 tuvimos 35 egresados por ejemplo y de esos 35 egresados 22 venían desde los 5 años y pensando en una escuela que es de carácter no obligatorio la acreditación la da el hecho simplemente de transitar por la escuela si bien en este formato en muchas escuelas está el debate porque las escuelas de estética se organizan por fajas etarias por niveles o sea no es que hay un primer grado un segundo sino que los chicos de 5 y 6 7 y 8 9 y 10 y los adolescentes están en lo que conocemos quinto nivel como una compañera que está en la charla de Morón y Berazatí de los cuales saludo que de los talleres de quinto nivel de fotografía de Morón más que nada es eso después hay articulaciones digamos con las secundarias distritales intercambios por ejemplo en Moreno tenemos una experiencia ya hace muchos años de un equipo de arte distrital que articulamos con secundarias que tienen de alto riesgo entonces tenemos un grupo de docentes que parte de su carga horaria la cumplen en esa escuela alternadamente durante una parte del año fomentando así la capacidad que no podemos tener dentro de la escuela de trabajo y por ejemplo van a dar una línea de trabajo específica y justamente en honor a mi compañera acá la artista Silvia Carbone y todo una de las líneas que elegimos para trabajar porque nos pareció que resultaba muy fuerte era la alfarería llevamos hace 3-4 años que estamos llevando alfarería y cerámica para que los chicos tengan el contacto el elemento por esto que también terminaba de decir Juana y de vincularse en los barrios de Moreno en la periferia hay muchas comunidades digamos de países hermanos del interior y es increíble como los chicos que algunos llegan al secundario con una mínima alfabetización se contactan con sus raíces y con experiencias muy interesantes con esta cultura de lo que vivieron hasta quizás algunos de abuelos porque algunos ya son nativos digamos son bonaerenses por nacimiento por más que su padre sean de países limítrofes pero es muy interesante como del arte se puede conseguir esto la verdad que estamos anhelando que en algún momento desde la mesa de cogestión que es una organización que hay con los gremios la dirección general de escuelas de la provincia y todo en algún momento se articulen por ejemplo para que a nuestros estudiantes que tienen todo un trayecto en el quinto nivel de los 13 a los 18 años se le acredite el FOBA en las escuelas de arte o en los conservatorios pero bueno son cuestiones que vamos construyendo yo creo que son a pedir pero bueno hay una gran oferta digamos la provincia de Buenos Aires así como Santa Fe y Córdoba tiene una oferta muy diversa en lo que es educación pública de arte Muchas gracias Flavio yo quería hacer otra pregunta más es en esta escuela secundaria obligatoria ¿qué dificultades ven cuando tienen que enseñar arte? y bueno un poco lo fueron transmitiendo la pregunta es esta ¿qué dificultades ven en la enseñanza del arte en esta situación institucionalizada y escolarizada digamos? no sé si alguno en especial quiere contestar yo no le veo dificultades los jóvenes es el momento que sienten que están en algo importante que están haciendo algo que en ellos trasciende por la forma como se da se da en talleres no se da en un aula con un pupitre chiquitito se da con buenos colores con arcilla con diseño y en general son horas muy esperadas por los chicos y no te cuento cuando salimos de viaje o cuando salimos a un mural no falta nadie es muy raro que falte un alumno no le veo dificultades se encuentran con algo nuevo pero ya al entrar la escuela desde la arquitectura desde la decoración desde los árboles ya se siente que es diferente eso el alumno que entra ahí ya sabe que va a estar en un espacio muy diferente y aunque no lo conozca aunque le resulte extraño está más cerca él de eso de una escuela que son aulas de un patio cerrado y nada más pensaba en el Sullivan que es el colegio que contaba Juana que fundó y que diseñó hay un montón de dispositivos creados para que el niño la niña el adolescente el adolescente se vincule de una forma y acceda a esos lugares con una predisposición distinta pero pensaba pero pensaba en otras escuelas que doy que he dado ahora en este momento no estoy dando me parece que el adolescente tiene buena predisposición al desafío del arte de trabajar con algunas disciplinas artísticas digo con la pintura con el dibujo con el grabado con la arcilla hay una barrera que cuando no en todas las escuelas tiene una continuidad las disciplinas artísticas tienen por ahí en algún momento es música después pasa a ser artes visuales esa discontinuidad atenta contra el proceso del chico o de la chica más allá de eso pensaba roto el primer temor de me va a salir mal no me sale digo rota esa barrera atravesada esa barrera a mí me parece que la dificultad es más de muchas veces de los adultos de los docentes que no 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 digo los docentes somos muy capaces y los compañeros y compañeros digo muchas veces los docentes de arte por esta cuestión del arte del concepto de arte que muchas veces se escapa no sé si es medio escurridizo el concepto de arte y las tendencias las modas llevan a que las disciplinas no sean no sean tomadas en cuenta las disciplinas dentro del arte el dibujo la pintura y se teorice sobre el arte se teoriza más de lo que se hace digo sin renegar contra esa teorización me parece me parece que el adolescente es un sujeto más predispuesto al hacer y al pensar mientras hace que al solo pensar digo al adolescente le viene bien dibujar pintar trabajar con el cuerpo me parece que si el docente de arte le propone al adolescente estos desafíos a la larga o a la corta ese desafío se va se va armando un recorrido y un camino el problema es que a veces nos enfrascamos en teorizaciones me parece me parece a veces que puede ser una dificultad no sé lo que creo que sumando un poquito que hay en secundaria hoy por hoy al margen de las escuelas de estética por ejemplo tenemos que abordar hacer un abordaje en este contexto pandémico digamos que nos propone una nueva pedagogía y esa nueva pedagogía viene arraigada también a los cambios coyunturales en los cuales están insertos los chicos yo creo que la mirada del docente de la escuela secundaria tiene que ser más abarcativa creo que a todos nos forzó el 2020 a esta cuestión de incorporar el medio tecnológico como en algún momento se incorporó la máquina de escribir en algún momento se incorporó la calculadora en algún momento se incorporó la computadora yo creo que la incorporación del celular como una herramienta de trabajo creo que le pone al docente un desafío muy concreto sobre esta cuestión de la dificultad porque cuando teníamos presencialidad la dificultad es como bien dijo Juana sacar al chico de ese ostracismo que nos proponen las nuevas tecnologías y ahora en 2020 las nuevas tecnologías son las que nos proponen un vínculo con nuestros estudiantes entonces me parece que estamos en medio justo de una construcción de un nuevo paradigma educativo en el cual justamente que estamos a días del debate por lo menos en la provincia de Buenos Aires en Cava acaban de empezar las clases de un inicio presencial virtual yo creo que la dificultad fundamentalmente de la enseñanza del arte corresponde a este concepto de hacer abordajes amplios de la disciplina en las cuales al chico sea parte de su latitud de su lugar de su disciplina hay experiencias riquísimas la experiencia que cuenta Juana con las mujeres de estos barrios que bordaban tapices incorporando realidades también se transportan con los chicos cuando a los chicos se los refiere digamos con su entorno barrial con sus experiencias los chicos responden yo siempre recuerdo muy gratamente una experiencia que tomé de un colega muy querido Gonzalo Manigot que trabajaba con naipes dibujando naipes y la llevé un día al barrio que yo trabajaba un barrio en arcoiris un barrio muy periférico de Merlo con mucha violencia y marginalidad y me acuerdo que estaba en aquella época en los novenos años y en esa experiencia los chicos no había celular y todo pero las cartas eran el truco era jugar a escondidas al profesor y me acuerdo que transformamos las cartas en grandes afiches en los cuales les proponía bueno hagamos la sota con tu cuadro con tu paisaje y el cambio de esos pibes que terminamos exponiendo en la casa de la cultura de Merlo simplemente pusimos unos afiches hechos con papeles reciclados enormes fue formidable como todas las experiencias no que se yo yo estoy frente a dos personas compañías maestras acá Silvia Juana que siempre han buscado transformar la realidad de ellas y del otro a partir del arte yo creo que esa es la dificultad hacer el click obviamente que en todo el sistema educativo existen paredes y soy muy consciente porque soy parte del sistema educativo soy director de una escuela pública y sé de las dificultades que a veces exige digamos la normativa pero la normativa también tiene múltiples puntos de lectura y nos flexibiliza como parte de la dirección de escuelas un debate que tenemos siempre con los docentes es en mi escuela que somos 65 profesores yo siempre les digo la docencia por lo menos en la provincia de Buenos Aires es el único espacio laboral que nos permite elegir a qué escuela vas a trabajar como labor como trabajo uno va se presenta un acto público y elige y es una diferencia muy notable con otros ámbitos laborales y llevándolo al arte y a la educación es un paradigma construir me parece me parece que la dificultad es parte del proceso de aprendizaje yo creo que tiene que ver mucho con la motivación que los profesores le den a sus alumnos porque lo que decía Juana por ejemplo es en una escuela que está todo preparado para poder enseñar arte y se articula justamente con otras materias pero en una escuela del estado tal vez donde faltan materiales donde las condiciones no son las mismas donde no hay talleres sino que tienen que trabajar en las aulas cambia mucho los profesores tienen que llevar los materiales cuesta muchísimo y tal vez incluso al no haber esa articulación con las otras materias siempre de alguna manera plástica la materia plástica o arte es como que queda más relegada de las otras materias entonces bueno acá están los artilugios y la motivación que puede hacer el docente para que el alumno verdaderamente sienta interés y se sienta motivado con los pocos recursos que se tienen en las escuelas del estado para poder desarrollar esta materia así que por ahí no es lo mismo en una escuela privada que en una escuela pública yo quería decirles algo yo trabajé durante muchos años en escuelas del estado en escuelas municipales en Ituzangó yo iba a proponer hacer murales y buscaba los grupos más conflictivos ya ahí la directora me miraba raro porque yo sabía que después de hacer ese mural ese grupo se iba a modificar se iba a cambiar los obstáculos más grandes los encontraban los profesores de cualquier materia que no me dejaban sacar los chicos porque decían que justamente esos chicos se habían portado mal entonces no podían salir a hacer un mural que esa era la parte digamos para ellos de diversión y me costaba mucho hacerles entender que si ellos me dejaban hacer un mural con el grupo completo no con chicos conflictivos de distintos grupos sino con ese grupo esos chicos iban a ser estar integrados iban a ser aplaudidos iba a cambiar la realidad de esos chicos para todo eso yo tenía que hacer un trabajo previo hasta con la portera porque me pasó en una escuela que trabajé mucho con la directora que al principio no me recibía yo iba de parte del municipio de Ituzangó como una empleada del municipio de Ituzangó se hicieron las 10 se hicieron las 11 se hicieron las 12 hasta que saqué una tarjeta que yo era la directora del colegio Elvira Zuliva y me hizo pasar enseguida me hubiera dicho usted le digo no porque yo acá estoy como empleada del municipio y vengo a proponerle un mural para hacer con los alumnos del grupo más conflictivo que usted tenga que realmente era tú uno tarde y me miraba con unos ojos que se le saltaban ahí me costó que los profesores entendieran que yo quería esos alumnos y no los mejores y bueno logré había dos o tres chicos bastante bravos grandes ya con bigote logramos hacer el mural un mural precioso el día que lo estamos inaugurando se reincorpora una portera y cuando todo el mundo estaba aplaudiendo porque era precioso el mural porque lo merecían esta mujer dice nunca pensé que los peores de esta escuela iban a llegar a hacer esto y volvió a todos los chicos al tacho de basura porque hay la necesidad de encontrar que esos chicos eran malas personas qué sé yo lo que le pasaba a esta mujer era justo la que yo no había podido hablar era justo la que yo no había podido preparar para que disfrutara de ese cambio que se estaba dando porque esos chicos eran aplaudidos por todos cuando eran los peores los que saltaban por la ventana los que se escapaban los que no iban es muy difícil primero porque no está jerarquizada la materia arte en las escuelas es como un pasatiempo si te portás bien lo haces y si no no a mí me costó muchísimo después de muchos años porque trabajé muchos años en esto más de 20 ya me recibían de forma distinta ya sabían lo que iba a pasar ya se entusiasmaban con la idea de que profesores maestros porteros yo hacía talleres con todo con todo lo de la escuela con las porteras para integrarlas para que se sientan que ellas también son capaces de crear y los sábados hacíamos el mural en el patio de la escuela con los bocetos de todos tratando de que saliera algo muy hermoso hasta a veces integraba a los padres que para mí era muy importante eso también pero mis dificultades más grandes siempre estuvieron con los profesores con la institución la parte que pensaba que el arte era secundario que no valía la pena me costaba mucho que entendieran que era una herramienta maravillosa para incluirlos y para que esos chicos después pudieran estudiar muchas gracias ahí Evelyn también planteaba algunas otras dificultades y me parece que entre el diálogo entre lo que planteaba Evelyn y lo que fueron contestando hay alguna entramado de respuesta que se puede que se puede ir armando uno siempre dice que los adolescentes son algún tipo de reflejo del mundo adulto que que de acuerdo a como se plantea el mundo adulto esa convocatoria o esa posibilidad de crecimiento y desarrollo de potencialidad de los y de las chicas bueno me parece que un poco también en esa línea están contestando los los expositores ahí hay otra pregunta de Mónica que propone cómo proponer esta mirada en escuelas secundarias de cualquier modalidad que no sean estéticas necesariamente y articulaciones posibles entre materias que hagan foco en arte algunas respuestas fueron dando no sé si alguno quiere ampliar un poco más o comentar un poco más esto yo no entendí bien la pregunta concretamente lo releo cómo proponer esta mirada en escuelas secundarias de cualquier modalidad que no son de estética necesariamente y qué articulaciones posibles entre materias que hagan foco en el arte y yo pienso que a ver primero partiría de la concepción del director que sienta que la materia arte sea importante para el crecimiento del individuo y después se podría articular no sé de pronto la materia biología con el profesor de plástica o historia con el profesor de plástica para que se puedan trabajar distintos temas relacionados a lo que están viendo en ese momento y trabajar en grupo para que no sé de pronto vamos a hablar de que están viendo historia y están viendo alguna cultura de la historia cómo reflejarlo en la materia plástica pero justamente se trata de articular entre las distintas materias para poder desarrollarlo pero pienso que la bajada tiene que venir desde la dirección de acuerdo a la importancia que le den al arte pensaba ahí preguntaban por matemáticas entonces pensaba bueno a ver matemáticas que se vincula con física y vos tenés ahí los grandes muchos descubrimientos que suceden a partir de la observación de artistas el descubrimiento sobre la luz y teorías del color que después se transforma en teoría física de física vos tenés cómo refracta la luz cómo impacta la luz sobre un objeto ahí tenés todo un universo para trabajar con el profesor de matemáticas cómo se proyecta cómo se proyecta la sombra al impactar la luz de qué color se proyecta la sombra según en qué objeto se sí claro esa es física en matemáticas tenés artistas que trabajaron exclusivamente digo para no yo no quería ir a citar a artistas que por ahí los conozco yo digo la proporción áurea bueno podés trabajar a partir de descubrimientos que hicieron los artistas del mismo modo podemos trabajar como decía Silvia digo toda la historia toda la historia está basada en hechos artísticos porque nosotros sabemos por ejemplo cómo cómo fue Grecia nos imaginamos cómo fue Grecia porque quedaron vestigios artísticos de esa Grecia del mismo modo pensamos cómo cómo eran cómo vivían acá nuestros en nuestro espacio a partir de esos vestigios artísticos me parece que hay es tan todas las disciplinas son tan transversales que es cuestión de de ir encontrando como vetas en donde uno se pueda ir metiendo lo que no está dado lo que no está dado en las escuelas es el espacio para lo interdisciplinario me parece que ahí hay una dificultad que no tiene que ver con la voluntad del profesor sino que no está contemplado no están contemplados los proyectos interdisciplinarios entonces se hace muy difícil porque yo tengo que ocupar un montón de tiempo en encontrarme con el otro para armar un proyecto que me cuesta mucho más y que después es muy rico pero que me cuesta mucho más lo que se vio el año pasado las experiencias que yo pude tener el año pasado es que esta virtualidad ayudó al encuentro ayudó al encuentro entre profesores y por lo tanto ayudó al encuentro interdisciplinario entre disciplinas y pudimos organizar algunos proyectos que sean transversales perdón ahí veo que una persona dice lo de la materia geografía yo justamente lo iba a dar de ejemplo eso porque ahí tenemos un montón de cosas para poder desarrollar dentro de la plástica con los mapas con la vegetación con la fauna es hermosa esa materia para desarrollarla dentro de la plástica y como esa materia muchas más pero está justamente en la motivación como digo del docente o de los docentes que sientan que verdaderamente el arte es algo que ayuda al crecimiento y a la creatividad de las personas siempre depende del foco con que uno lo vea y lo valore yo creo aportando lo que decían los compañeros que tiene que haber una transversalidad creo que son palabras que ahí decía Sergio en secundaria me parece que por lo menos hablo del conocimiento de lo que es la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires me parece que hay siempre una cuestión si bien tiene que ver con el caso de la gestión de la dirección que tiene que haber un abordaje en general todas las secundarias de la provincia de Buenos Aires tienen jefes de área hoy vengo de tomar un examen porque esta coyuntura en educación superior trabajo en el instituto superior de Merlo de la provincia de Buenos Aires y ante la coyuntura de la virtualidad de una nueva camada de estudiantes de educación primaria nos vimos en la necesidad de armar campos transversales y en esos campos transversales coincidimos arte y educación con sociopolítica con TAD y medio ambiente y la experiencia fue de una construcción y un ejercicio enorme pero hoy en los finales las estudiantes que algunas habían egresado de su secundario a fines del 19 trataron de armar por ejemplo en un afiche todo lo que habían visto en sociopolítica para poder plasmarlo me parece que las construcciones transversales a veces son más el miedo o la imposición o por la carga horaria todos tenemos vivimos con realidades de los famosos profesores taxi de acá para allá pero me parece que hay un montón de ejemplos en la provincia de Buenos Aires en un montón de escuelas de cosas que se van haciendo desde encuentros de murales de poesía de arte que son transversales y ya sea con geografía con física con matemática se puede realmente promover desde ferias de ciencia que estén articuladas por ejemplo por el arte para mostrar los procesos de los chicos o viceversa muestras de arte que incorporen a los otros lenguajes y cómo trabajar me parece que el desafío está en este nuevo currículum que no sea tomando el diseño curricular existente que es muy amplio ver las posibilidades de trabajar transversalmente y articularlo me parece que está ahí el desafío del docente de la década del 2020 tiene que ver con esta cuestión transversal porque somos muy transversales a la hora del aparatito de las redes sociales pero después por ahí nos aquilosamos en nuestros lenguajes y cuesta y yo creo que tanto en el arte como en las otras disciplinas tenemos que empezar a romper esos límites territoriales que nos imponen o que imponen obviamente bien como dijo Silvia hace un rato siempre una gestión directiva que acompañe ayuda pero también digamos la postura que tome desde el docente como irradiador de su espacio de construcción con sus estudiantes va a contagiar porque una propuesta como dijo Juana que lo dijo claramente con esto de los pibes con conflicto cuando vos empezás a articular hacia una misma dirección y cuando los pibes que te están mirando si los pibes y las pibas te están mirando ven ah el de arte propuso algo estamos trabajando con el cuento que dio la de literatura y la de literatura nos dijo que trabajemos con la de matemática para armar yo creo que ahí se arman las redes gracias Flavio una pregunta más ya ahí vamos llegando hacia el final pero estamos atravesando una época bastante particular de pandemia y ahora vamos a volver a alguna presencialidad bastante particular que veremos cómo se va dando en la educación por el arte en el arte qué impacto ven que esto ha tenido qué recursos le parece que ha podido desarrollar o qué herramientas les parece que desde el arte podemos ayudar a reconstruir algo de lo que fue este año de encierro o de soledad que vivieron muchos y muchas chicas bueno fue fatal para justamente para el arte porque el arte es el contacto con la materia con los compañeros es el grupo los grupos de secundario gracias a algunos artífices como profesores como tú eso algunas cuestiones funcionaron bien pero en los chicos más chicos ha sido realmente desastrosos y además tenemos la dificultad de la intervención de los padres tíos abuelos todos los que están en la casa que no necesariamente están preparados para saber por dónde pasa para nosotros yo hago talleres con los papás en general sobre todo cuando recién ingresan pero si no corrigen los trabajos de los alumnos nos hemos encontrado cosas tremendas tremendas además los detectamos rápidamente todos los trabajos toqueteados maltratados por la lógica de un adulto que supone que pasa por ahí un buen trabajo a lo que los chicos desgraciadamente aprendieron con más fuerza esta dificultad tremenda de entender a sus papás que los hacen mentir también porque se les preguntaba ¿esto lo hiciste vos? y el chico decía no y el padre al lado le decía sí, decís que lo hiciste vos que yo solamente te ayudé un poco no papá me lo hiciste vos terminó diciendo un adolescente imagínate la cabeza que se le hace a ese alumno no entiende nada qué es lo que estoy aprendiendo a cómo tengo que decir las cosas bueno para mí lo actitudinal es más fuerte que todo y si es tan contradictoria la propuesta que buscan un resultado pensando que con eso su hijo va a pasar es tremendo fue muy difícil además en las casas en general no había material no había pinturas había algunos papeles las casas en general no tienen cuadros no tienen libros entonces es es muy árido trabajar con estos niños muchos no tenían jardín vivían adentro de un departamento fue fue impresionante y nosotros este año estamos luchando que aunque sea las tareas de arte de plástica cerámica sean presenciales la educación por el arte de nuestro parejo va a ser un fracaso porque no no pasa por las definiciones ni por lo que los padres creen que que ellos retocándoles el trabajo o haciendo como que sí el alumno puede crecer puede desarrollarse puede evolucionar tenemos la esperanza de que este año podamos tener algunas clases en donde los alumnos estén en contacto con los profesores con la materia con la observación con la naturaleza y posiblemente esa fe pero no va a ser fácil acompañando perdón acompañando ahí lo que lo que dice Juana creo así que se hizo un gran esfuerzo de parte de de todos los docentes creo que toda la sociedad hizo un gran esfuerzo el año pasado por sostenerse y por acompañarse pero digo la educación dejame la presencial por lo menos en estos en estos niveles en el nivel inicial primario y secundario se pueden hacer cosas por supuesto se hicieron el año pasado descubrimos que podíamos hacer un montón de cosas pero pero sí también descubrimos que eso que a lo que aludíamos siempre que para para vincularnos y esta cuestión física que necesitamos bueno sí lo seguimos necesitando y por supuesto que hay que cuidarse hay que sostener estos cuidados que necesitamos tener pero pero sí comparto con Juana que hay una necesidad de presencialidad sí en pos de que de hacer cosas que a los chicos los transformen los conmuevan no sé me da esa sensación en ese en ese aspecto soy voy hacia la presencialidad con con alguna firmeza yo creo que más allá de lo institucional los chicos que lograron encontrar a través de de la expresión artística tanto no sé del dibujo la cerámica o lo que fuera pudieron estar un poco a salvo en estos tiempos de encierro yo creo que el que pudo conectarse con el arte fue totalmente sanador más allá de estas cuestiones de cumplir de cumplir con algunos trabajos y esto que comentaba Juana con respecto a los padres el que logró conectarse con su devenir interno el que logró conseguir a través del arte expresarse de alguna manera en este tiempo de encierro estuvo un poquito más refugiado más a salvo ¿no? pero bueno depende también de cada caso muy personal y yo creo también tiene mucho que ver esto de lo que hablamos de la estimulación del docente ¿no? el docente que enseña con pasión el docente que puede transmitir la pasión sobre el arte que tiene que ver con el docente que produce arte porque también acá hay que hacer un hincapié en esto uno puede ser docente de arte y solamente dar técnicas que no es lo mismo que produce arte y a la vez enseña ese de alguna manera puede transmitirlo con otra pasión eso pónganlo en ejercicio ¿no? porque muchas veces uno después se sumerge en la docencia estudió bellas artes y con esta vorágine de mantenerse en la vida y tener que conseguir trabajo se va llenando de horas de horas de horas y deja de lado su hacer artístico bueno la persona tal vez menos para transmitir con menos pasión que el que produce arte el que produce puede transmitir mucho más fácil y contagiar esa pasión ¿no? que lo he visto a lo largo de todos los tiempos con maestros míos también ¿no? para tener en cuenta yo creo que esto que planteaban la dificultad fue el año fue un año muy difícil donde el hacer docente también por un lado los medios de comunicación plantearon durante todo el verano cualquiera prendía el televisor y el tema era si se abrían las escuelas como si hubiera desaparecido la educación y en realidad el docente tuvo que ayornarse y se trabajó muchísimo cabe decir que no hubo hubo edificios cerrados como espacios de encuentro bien lo que planteaba Sergio tomo lo que decía Sergio lo que decía Juana lo que decía Silvia me parece que el rol docente se vio forzado a revincularse desde otro lugar que ha sido muy difícil desde ya desde ya hay lugares en el conurbano yo estoy en Moreno casi en el tercer cordón del conurbano y la vinculación de los chicos la falta de medios es tremenda digamos muchos de los ejercicios que han tenido que hacer los docentes en nuestro caso en la entrega de bolsones vincularnos con las familias que venían pensar que hay familias que tenían un solo celular y que cuando el padre volvía de la changa realmente se podían vincular para poder tener un acceso a la escuela no solo para el arte sino para las otras materias en las cuales en muchas instancias en las escuelas de gestión obligatoria las materias de arte fueron como un acompañamiento pero también fueron un espacio para que los chicos hicieran algo distinto obviamente que la presencialidad es lo que lo que queremos lo que anhelamos volver a tener el contacto con los chicos pero que sea una presencialidad segura yo creo que el debate pasa por esta cuestión de que no empujar a la cornisa a la educación pública privada vincularnos y poder construir va a ser una estructura de nuevos aprendizajes y ha sido muy difícil yo creo que ha sido muy difícil y rescato la labor de mis colegas docentes en todos los niveles en las escuelas de estética sigue siendo difícil porque hay mucha incertidumbre con el comienzo de clases y me parece que tenemos que de una vez por todas en el debate de si queremos una mejor educación correr lo cuantitativo de la educación por lo que tiene que ver realmente por lo que les deja a los pibes por la construcción del sistema educativo yo creo que ahí el ejercicio y el trabajo de la docencia ha sido digamos enorme enorme sin recursos buscando alternativas reinventándose en todas las áreas y disciplinas y en el arte yo creo que siempre está ese escape distinto ese escape concreto pero bueno en lo que yo puedo dar datos en lo que es lo vinculante los adolescentes por ejemplo en el conurbano ha costado mucho vincularlos ha costado mucho vincularlos porque son los que estuvieron más expuestos por edad por porque digamos que al no tener medios de contacto y al no tener espacios de reunión han sido muy diáspora quizás los más pequeños han estado acompañados mal o bien pero es un tema es un tema trabajar las miradas y bueno el tema de la pandemia pero no tiene que ser la pandemia al eje tiene que ser lo que queremos expresar me parece por eso valoro mucho lo que dicen los compañeros bueno no sé si alguno de los participantes quiere comentar algo decir algo que se cerró la puerta bueno les agradezco mucho a Juana mucho a Silvia a Flavio y a Sergio ahí seguimos compartiendo algunas incertidumbres que no nos que no nos gustan compartir nos gustaría compartir un poco más de certezas pero tenemos que ir construyendo sobre esa sobre esa situación queríamos con esta mesa poner sobre en relieve y queríamos destacar la importancia del arte en la educación secundaria me parece que lo hicimos destacamos mucho la plástica y la cerámica también la música y la literatura y otra la danza bueno son todos disciplinas que nos brinda el arte que también compartirían estas impresiones y esta importancia que fueron detallando los expositores más en relación a sus propias disciplinas pero que me parece que son relevantes para poder ponerlas sobre el tapete hay veces que con estas cosas y en eso se destacó mucho la participación de todos pero pareciera que a nivel de clamación el arte es importante para todos para la educación secundaria etcétera pero la hora de llevarlo adelante quedan a veces más favorecidos quienes más recursos tienen y tenemos que lograr que no sea así que sea una posibilidad de expresión y desarrollo de potencialidades para todos y también la puesta de esta mesa acá y compartir esta mesa acá tenía ese sentido les agradezco mucho por participar si alguno quiere comentar algo más y si no nos despedimos y seguiremos ahí a lo largo de las distintas charlas que vamos teniendo esta semana de la de la UNIPE ¿está bien? Bueno muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a los que estuvieron escuchando y preguntando también y sumando muchas gracias realmente todo construye así que gracias y gracias por los comentarios y la participación y el espacio por sobre todo muchas gracias muchas gracias gracias